¿Quién era? La princesa Leia Organa. Su padre es Bale Organa. Mi contacto en el Senado. Quiero hablar con él. No puedes. Debo rescatar a su hija en un planeta atestado de soldados de asalto. No puedes hablar con él porque no lo encuentro. Ha desaparecido. ¿Qué? ¿Cuándo? Bale intentó reclutarme para rescatar a Leia. Me negué y se fue en busca de otro Jedi. La maestra Shakti. Le dije que era peligroso, pero el muy idiota se marchó solo. Y desapareció al aterrizar. Felucia. La fuerza es intensa en ti si puedes percibir mis pensamientos. Es fácil leerte, anciano. Entonces ya conoces nuestra próxima misión. Vamos a Felucia a rescatar al Senador Organa. ¿Por qué me retienes aquí, Maris? Tu maestro se enfadaría contigo. Si Darth Vader me encuentra, podré cambiarte por algo. ¡Cállate y come! Y si piensas en escapar, recuerda que mi mascota tiene mucha hambre. ¡Biel, no! ¡Gracias! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Gracias! 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 ¡Tenidos muchachos! ¡Es peligroso! ¡Gracias! ¡Atrándalo! ¡Gracias! 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 Mantenedlo alejado de los generadores. ¡Gracias! 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 Es horrible ¿Hay alguna forma de que puedas aliviar su dolor? ¿Podrías destruir esas grúas que la sujetan? Puedo intentar ¡Dame! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo dejéis acercarse a la grúa! ¡Gracias! 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 ¡No te. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás ahí? Repito, ¿me recibes? Estoy aquí, Jim. Gracias, estás bien. ¿Estás herida? Viviré. Bien, tu señal vuelve a ser fuerte. El objetivo de señales vitales se dirigen hacia ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algún rastro del senador Organa? Todavía no, pero está cerca. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Has ganado El senador es tuyo No hace falta que me mates Eres una esclava del lado oscuro Le haría un favor a la galaxia No es culpa mía Shakti me abandonó aquí Este planeta es malvado Me corrompe Pero tú... Tú puedes salvarme Solo déjame salir de aquí Deja que me marche Y le daré la espalda al lado oscuro Esa chica Me recuerda demasiado a otro joven Jedi que nos traicionó No debiste dejar que se fuera ¿Cree que se ha ido así como así? Recordará lo que ha hecho aquí Para siempre